30 de abril y primero de mayo, décima tercera edición de Las Criollas en Ruedo Hugo Medina. Domingo 30, por la mañana, desfile de Caballería Gaucha. Organiza Juan Acosta, teléfono 099-343-564. Por la tarde, pruebas de rienda y juegos campestres por equipos. Organizan Jóvenes Rurales El Zarzo, por inscripciones 099-445-922. Habrán trofeos y entrega de premios con Peña Folclórica en el Ruedo Hugo Medina. Continuamos el primero de mayo, desde primera hora de la mañana, con 14 tropillas a concurso. Los Rebalosos, Los Cabezones, La Esperanza, La Varelense, La Guardia Vieja, Las Moras, La Sin Nombre, La Sin Frontera, Los Amigos, Los Caborteros, El Penacho, La Tormenta, La Montañesa, Capataz de Campo, Leonel Ferrizo. Servicio de Cantina, Asado con Cuero y Chorizos, Plaza de Comidas. Con la entrada, sorteo de un potranco, donación de Enrique Crosa. Invita Sociedad Criolla José Pedro Varela, Ruta 14 a 100 metros de Ruta 8. Teléfonos de contacto 098-531-160 con Lionel Ferrizo. 099-430-210 con Carlos Teles. Por stand con José Volati. 094-773-932. 30 de abril y primero de mayo. Décima tercera edición de Las Criollas, Enruedo Hugo Medina.